Esto pasó en el aire de la 99. En la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces ya uno cuando se empieza a acercar a Dolores ya se da cuenta de que en realidad hay mucha agua. Y mucha agua que en definitiva también va a llegar hacia la costa, digo, porque agua busca el cauce, ¿no? Y están todos preocupados con el tema de la inundación. Los lugares que están inundados, obviamente, están sumamente preocupados, pero los lugares donde hay espacio de agua. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la ruta 29. Todos los pueblos que están en la ruta 29, llámese Ranchos, Belgrano o Rauch, son pueblos que tienen paso de agua. Que el agua va bajando para este lado. Cuando llegas a la ruta 2 tenés desde Chascomús a Maipú, por hablar de algunos lugares, que son paso de agua también. Después, bueno, con esa, que se desparrama un poco más por los campos. La misma, el mismo General Lavalle, un poco la costa que, 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 el que resuelve a través de la bahía San Borombón y de los canales. Pero, en realidad, son, este, son, son momentos difíciles para esta zona. Somos Radio Noticias 99.9. Punto 9.